Nienbukú Nienbukú es la tierra de los esternos en la que resucita el espíritu de una raza los heroicos fantasmas se han encarnado en camalotes, sauces palmeras y lapachos ellos están esperando que llegue la primavera para florecer en cada corazón paraguayo mi pueblo vivió mucho tiempo esclavizado por las guerras, revoluciones y dictaduras ha cargado sobre sus hombros las derrotas, el dolor, el desarraigo y las torturas agachó la cabeza pacientemente sometido la corrupción ha envenenado su sangre la desesperanza la desesperanza ha carcomido su cuerpo pero en su alma palpita una vida nueva va creciendo en su útero la tierra redimida despierta el Paraguay como la patria soñada para hacer realidad para hacer realidad lo que profetizó el poeta el que se alimentó de los ideales inmortales de Krupagd el que ha tañido las campanas de Humaitá para que su mensaje se convierta en guaranía y viaje a través de las venas del viento sur su candente proclama de son libertario y germinará en los surcos de los campesinos y se hará pan y trabajo para los proletarios para que ya no emigren los jóvenes ni los ancianos y mi pueblo recupere su dignidad perdida y y y y y y y Gracias por ver el video.